Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en el cuarto episodio de la segunda temporada de The Voice Vamos a ver con que nos encontramos esta semana y después si volvemos los viernes Aparte creen que fue el asesino Les mostramos a Vought lo que tienen que hacer, mañana, Vought Square, ser tu propio héroe, hacer tu voz escucha Estoy pago en ti La cara de odio Estaba empezando a preocupar Debe ser el señor ese de la otra vez, ¿no? Antes no me gustaba la leche Antes de esto Ahora me repugna Jejeje Dios ¿Le consiguió ella la locación? Pero el tema es que es una distracción eso Osea tenemos dos misiones Pero claramente él va a querer ir a buscar a Becca Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Pero es tan débil? ¿Mentalmente hablando? Es un bebecito Y si vamos todos vamos a tener más chances no sé si es la mejor idea separarse a él solo le importa a Rebeca porque la familia de Mother Milk es menos importante que la de él exacto, eso pasa porque él tiene permitido irse por Rebeca y dejar todo en la mitad y él no estaba por matarlo porque no es una asesina ese es el tema no es una asesina escupile la cara el corazón dijo verdades ¿te gusta un almenjo? no no quiero ¿me quieres William Butcher? no tengo que hacer un asado la semana que viene me asustó un poco fuera de foco no está bien ¿estás solo estar aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? no puedo volver a la torre ahora mismo no puedo hacer esto no puedo recuperar Whatever. Etc. Atta boy. Even worse. You have a really good voice. Yeah, she does. Bueno, ella te deja acta la atrás. No? I can't take it anymore. Hey, hey, this ain't a Little Vegas road trip. If you love someone, you will never let them go. Never. Skeletons with their arms around each other. That's love. I don't know. My pops, you always ask for something. This place had 31 flavors, and that man would taste each and every flavor every time we go up in there. I'll give a year off my life, just to be able to see that man going through spoon after spoon. Just one last time. When did he... 16 years ago. Fathers and sugar. So he never knew the girls. Because they're all more girls. Is something going to happen? Are you dry wiping? I can use wet wipes. Is something going to happen? Yeah, right. No, 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 no. They're hurt. They need help. No, no, no. This is not the time to be a soup. Look at you. I'm not good. No, please. I said if he hurt you, I would kill myself in front of Ryan. Y mis últimas palabras serían que tu padre hizo esto conmigo. Parece desesperado por una relación con su hijo, así que trabajó una vez. Así que es el mismo modo que el Arkham... No, no puedo crecer esa pestaña. Tenemos dos habitantes, tres de nosotros. Así que creo que estaré... ...buncando con M.M. Naturalmente. En todas las asesinas con ellos, siento que algo malo va a pasar. Qué suerte que tiene. La cuarentena me asesinó a mí. Ya van a venir tiempos mejores. Y si deja... Tiene una arma en mi cara. Quédate con nosotros. Ay, pensé que había alguien mirando. Estaba obsesionado con Ed Sheeran. Él me pidió a comprar una de estas con él. ¿Por qué? Dos semanas después, él se casó conmigo. ¿Por qué haces esto? No. No. ¿Pero por qué haces eso, hermana? Tenemos a A-Train. Él es un hombre negro. Tenemos a Black Noir. Él... Él no se identifica con ninguna ruta, realmente. Así que... Están cubiertos. Soy un héroe gay. ¿Es un héroe gay? ¿En serio? ¿Quién es gay? La vas a sacar del clóset. ¿Qué hice con ella? Lo dejé libre. ¿Y tú? Ya has estado viviendo en las sombras por tanto tiempo. ¿No se siente bien estar en el sol? Espérate. Cuando te conocí. ¡Déjame mentir a mí! Me llama mucha atención en cuanto a apoderar si tuviesen que cagarse a trompadas. ¿Es tan difícil creer que quiero a ustedes estar felices? No me parece que estén mintiendo en esto. Aparte, tipo, acaba de sacarlos del clóset. No puede matarla la semana que viene. Porque sería todo muy obvio. No sé si es honesto 100%, pero... Me parece que no tienen que preocuparse de nada. ¡Químico! ¿Frenchie la va a salvar? O sea, tiene un solo tiro. ¡Hagámoslo bien! ¡Que hombre! ¡Que hombre! Esa mujer, Libertad, no la ha visto desde 1979. Probablemente está muerta hasta ahora. Oh, no. Ahí está. Es Libertad. La galería era una pequeña niña y dijo que estaba llorando, así que podría ser mal. Tal vez ella no edga como una regular. Esa es un poder que tiene. Era súper racista. No, es solo un hombre con una enfermedad. Pasa a mí y, si no estoy muy cuidado, podría pasar a mí. Yo no haría un meme ni un pedo. La verdad es que me conecta a mí y viene y me mata. Esta necesidad constante de ser amado por todos es un poco patrón, pero... No. 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 y a ella lo tiene en la palma de sus manos porque es un idiota pero es muy importante eso que dijo 5000 personas enojadas es mucho mucho más fuerte es el hijo tiene que respetar eso no es su hijo no es su hijo no es el hijo no no es el hijo me parece que la única manera es crear un lugar seguro para que ella se sienta segura con su hijo afuera cuánto falta para que lo mate le mate qué va a hacer este chico se lo está diciendo al mismo no te necesito a vos bueno terminamos con un cuarto capítulo de The Boys entonces hablemos un poquito de este episodio hablemos un poquitito porque hay algunas cositas para comentar en cuanto a Homelander hablemos un poco de Homelander Homelander en este episodio está pasando por lo que se veía venir la semana pasada luego del tercer episodio Homelander se dio cuenta que no era tan importante como le gustaría hacerlo y eso es un gran problema es un gran problema porque a partir de este momento la gente está empezando a mirar para otro lado a partir de este momento la gente está empezando a seguir a otras personas y como dice Stormfront se vean no tengo 50 millones de personas amándome con 5 millones ya está con 5000 5000 creo que dijo 5000 angry people es que realmente es así o sea cuando uno ve Trenton's Topics en Twitter en Facebook en Instagram en lo que sea o sea cuando uno ve marchas cuando uno ve cosas uno ve a un porcentaje muy chico de gente odiando piliando enojándose un montón de gente le da visualización a esa gente enojada diciendo lo que vos estás haciendo está mal pero lo que hace es mostrar el reclamo sea justo o no de esa persona ¿no? por lo general el odio no es justo nunca entonces no importa no importa no importa que haya un no sé boludo un 100% de personas que les guste no sé una película de los vengadores se hace Trenton's Topic las 7 personas que no les gustó que se ponen en pose de esta película no está buena porque bla 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 pero es lo que hace y hace que toda esa gente que está detrás de ese concepto después vaya a odiarlo y si bien hay un montón de gente que la amó y que no le importa un montón de otras cosas los que son menos cuando odian se escuchan más y pasa siempre pasa en cualquier tipo de conflicto o sea vos vivís en Twitter ves un montón de gente enojada que en realidad es un 0% de la población pero se hace escuchar se hace escuchar hace que la gente en internet tome sus noticias se hace escuchar hace que la gente en los noticieros hable de esas personas y cuando vos ves los tweets son 5000 personas enojadas que hicieron Trending Topic una frase te odiamos Messi ¿viste? y no importa si el otro porcentaje ama a Messi no importa esas 5000 personas lo odian es en un Trending Topic te odiamos Messi y van a estar hablando todo el día de eso ¿por qué? la gente odia a Messi y va a decir son 5000 personas ¿no? o sea eso pasa y pasa con todo tipo de conflicto entonces la estrategia de Stormfront es buenísima es buenísima porque es la verdad hoy en día no necesitas tener a mucha gente amándote con tener un ejército de soldados yendo a atacar a diferentes sectores ya está generas el caos y la visualización que vos querés listo es lo que se hace entonces nada me parece una lectura excelente de lo que es la realidad del odio y demás y bueno obviamente después el resto no sé qué está pasando supuestamente ella debe haber formado parte de Bo en algún punto muy importante porque además se llamaba Liberty así que debía ser probablemente de lo que vendría a ser quizás hasta la sociedad original de superhéroes o sea si bien ellos supuestamente arrancaron todo durante la segunda guerra mundial de la segunda guerra mundial de los 70 hay bastantes años no muchos pero debería haber una generación de superhéroes en el medio entonces quizás quizás pueden formar parte de la primera línea de vigilantes oficiales si bien tenían supuestamente a este soldado tipo capitán américa peleando durante la segunda guerra quizás esas fueron las primeras pruebas y recién tipo en el 70 empezó a salir la primera alineación de superhéroes reales porque hay que tener en cuenta que ponerle que en el 70 hicieron la primera prueba fuerte le dieron un suero a una persona y la transformaban en superhéroe quizás a los bebés que empezaron a proyectar tuvieron que tardar 30 años desde el 40 ponerle hasta el 70 final del 70 recién ahí se empezó a generar como esta línea de superhéroes grosas entonces bueno nada desde ahí podría venir y puede ser que esté bueno que quizás Liberty era por ahí la cara principal de Bo y de los Seven o lo que vendría a ser la Liga de la Justicia en su momento y que bueno después de todos estos quilombos quizás medio racistas tuvieron que mandarla al banco de suplentes y después de mucho tiempo la puede entrar otra vez porque quizás una de sus poderes y sus condiciones es que no envejece y fin ¿no? o sea todos envejecen bueno ella no fin o sea eso puede ser una de sus habilidades pero bueno ahora volvió y sigue siendo racista además hay que tener en cuenta que también es una me parece una crítica muy interesante que es que los problemas de los años 70 siguen siendo los mismos problemas hoy en día que el racismo no cambió para nada que si bien hay mucha más conciencia a esas pocas personas que siguen siendo racistas y lastimando un montón entonces nada sigue pasando y sabemos que Estados Unidos es un país que a pesar de haber sido construido por inmigrantes y demás es un país bastante fuerte en tema de racismo y entonces nada si Stormfront empieza a generar como esta conversación esta discusión este grupo de 5 mil pelotudos enojados y ya está ya va a empezar a ganar en un montón de lugares y eso le va a dar prensa le va a dar un montón de cosas que bueno la va a llevar a transformarse quizás en la cara de Poe va a depender mucho probablemente lo que vayan a hacer a partir de ahora Huey y el resto con esa información bueno también hay que tener en cuenta por ejemplo Starlight Annie en este episodio descubrió la verdad de esta chica entonces quizás empieza a hacer preguntas y eso la pone en un lugar peligroso me gustaría mucho verlos pelear a ellos para ver quién gana o sea si bien Annie parece que la cagaza tiro no le pasa nada supuestamente Homelander estaba por penetrarle la piel entonces eso no sé cuán bueno es pero después si ponele si Annie pelease con Stormfront ¿qué pasaría? porque las dos tiran rayos ponele ¿no? y se tiran rayos se tiran rayos supuestamente son fuertes las dos entonces no sé me llama la atención porque yo creo que vamos a llegar al punto y me dio la misma sensación cuando estaba hablando Maeve ¿no? entonces yo creo que vamos a llegar al punto en el que Maeve le va a tener que pegar una piña a Homelander y quiero ver qué puede pasar ahí o sea Homelander es lo suficientemente fuerte para arrancarle la cabeza a todos o no sé la piel de Maeve es más dura pues sabemos que si la caigan a tiros no le pasa nada a Maeve pero bueno lo mismo pasa con Annie pero supuestamente la tocas y la rompes entonces eso me llama la atención también hay que tener en cuenta ahora por ejemplo lo quieren echar a Aintrain del grupo algo que no sé si va a suceder al final porque se estaba hablando de bueno nada esto de lo mismo que se hizo con el hashtag de los Oscars ¿no? los Oscars muy blancos que se hizo con los superhéroes porque no tenían diversidad y nada no sé si eso va a servir para mantener a Aintrain acá todavía pero bueno sabemos que está mal y que su corazoncito está fallando así que no puede realmente mantenerse a ese nivel y si llegase a drogarse para poder conseguir más potencia me parece que eso lo terminaría matando una sobredosis o le terminaría rompiendo el corazón como ya casi lo hace pero bueno también cuestiones que tendremos que ver próximamente él se va a querer mantener acá entonces probablemente nada termine bastante lastimado yo creo que Aichueng va a morir por sí solo no va a necesitar ayuda de nadie para morir nosotros sabemos que él está peleando por él mismo y por poder mantener su estatus y poder mantener también la figura de una persona negra en los siete porque sabe que es muy importante para la representación probablemente él va a querer hacerlo el mismo y probablemente eso lo termine matando pero si yo fuese él trataría de apelar a Home Blender y decirle mira yo entiendo lo que querés hacer pero conseguí a alguien negro porque la representación importa yo no creo que vaya por ese lado o sea me parece que es demasiado pedirle a Aichueng pero no sé es como que siento que para darle valor a su lucha yo como persona que le quiere dar valor a su lucha y entender los sacrificios no tendría que ser solo egoísta ¿no? porque si él lo está haciendo por él mismo y no sirve no sirve porque no o sea sí sirve que él pueda poder salir de ahí pero no es que él está tratando de cambiar todo para su gente está tratando de cambiar todo para él ¿no? a eso me refiero si a él realmente le importase la representación jugaría sus cartas de otra manera se daría cuenta que él está a punto de morir que no puede obviamente eso hay que pedirle a una persona que no se drogaba ¿no? y que no hacía todo eso como él lo hacía porque él realmente se quiere llevar al máximo para poder ser él el representante pero creo que eso es lo que hace la diferencia a eso ¿no? o sea él no está queriendo ser el representante de una clase sino que está queriendo ser el representante de él ¿no? de él mismo si le damos más importancia a su lucha bueno lo vemos pero por ahora es un chabón que para mí lo único que quiere o sea es un egoísta que quiere mantenerse ahí fin fin o sea no quiere otra vez volver a las caches no quiere otra vez volver a hacer un don nadie si muere no lo va a hacer entonces debería tratar de dejar de drogarse me tengo que cortar el pelo gente les prometo que para la semana que viene estoy con el pelo corto pero bueno nada eso Maeve Maeve en este episodio fue salida del clóset no se hace eso nunca saques a una persona del clóset siempre hay que darle las herramientas a esa persona para que pueda sentirse segura y poder salir ella misma si quiere salir pero bueno ahora que salió y la sacaron obviamente esto fue un movimiento estratégico para poder conseguir un poco de diversidad y poder conseguir como algo ahora ¿cómo se piensa esto estratégicamente? porque tenés por un lado a Starlight que es la representación de la niña blanca rubia católica cristiana y por el otro lado tenés ahora Maeve que bueno le gustan las chicas y que es homosexual y que nada buenísimo tenés un personaje gay genial ¿cómo haces para marquetineramente poner todo en una balanza? porque es como que los los comentarios de una deberían anular a los del otro entonces marquetineramente hablando lo que generas es a pesar de sus diferencias ellas están unidas para luchar contra el mal ¿no? o sea realmente las pone todas en un lugar muy copado o sea como empresa ¿no? entonces es como que Bo siempre gana de todo esto no veo cómo poder destruir ¿no? porque cada golpe que uno le da o supuestamente un golpe que le da lo que hace es posicionarlos mejor siempre entonces no sé o sea se tendría que ver la crueldad o sea vos matás a Bo y hasta no o sea realmente tampoco pero poniendo o sea un video de Homelander matando a todos en el avión ¿no? decís uh si esto es pero después ellos pueden decir mira es es un ship shifter no fue él o sea se puede encontrar la manera de solucionar el problema y eso es una cagada realmente no sé cómo poder destruir a Bo eso va a ser muy interesante no 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 veo ningún tipo de salida para eso o sea yo creo que en algún punto debería destruirse la empresa porque tenemos una temporada 3 y si esta serie quiere puede hacer una serie de 8 temporadas 9 temporadas el tema es que tiene que ir reconstruyéndose en algún punto la empresa tiene que morir y tiene que ir para otro lado a la pelea quizás para la reconstrucción de la empresa con gente que quizás realmente quiere ayudar pero que ahora hay enemigos serios grosos que están afuera y son libres nada esta serie se tiene que ir reconstruyendo porque podría realmente tener una serie de 9, 20, 28, 42 temporadas pero bueno Maeve salió del closet yo no me preocuparía por Elena realmente no puedes matarla la otra semana porque ahí si generas problemas entonces Maeve no debería tener ningún tipo de problema con Elena a él le sirvió a Homelander para poder generar un poco de diversidad en el team pero nada creo que pueden salir bien paradas ellas de esto así que por ahora no me preocuparía por ellas dos obviamente si después Elena y Maeve tengo un montón de discusiones pero bueno en estos momentos son libres eso que le dice que hiciste las libré y si en estos momentos ellas pueden ser realmente libres y pueden ser lo que quieran entonces yo creo que ellas se pueden ver beneficiadas por esto después habrá que ver cómo sigue todo pero podrían salir bien paradas antes de pasar a The Boys no hablé de Homelander realmente o sea después tuvimos esa escena final en la que Homelander se mató a sí mismo en la que Homelander se estaba diciendo cosas muy lindas y en la que Homelander se hizo sos patético y no le estaba diciendo eso a el shapeshifter se lo estaba diciendo él mismo estaba llorando mientras que lo decía porque se dio cuenta realmente lo que es obviamente yo no sé si él va a cambiar ¿no? o sea quizás el enfoque que cambia él ahora es no quiero que me amen quiero que me respeten quiero que me teman y ahí sí podemos ir para un lado diferente y bastante grosso en estos momentos es patético ¿por qué es patético? porque cuando está teniendo la conversación con Stormfront vos lo ves ¡uh! qué bad así qué malote pero cinco minutos más tarde le dijo vos sos lo mejor todos tenemos que ser como vos y él ya estaba sonriendo otra vez entonces es muy manipulable él tiene que cambiar tiene que darse cuenta que realmente la gente lo boludea porque así lo controlas es muy fácil Ali le mintió también todos le mienten y él no puede descifrar nada entonces le falta mucho pero quizás este episodio se dio cuenta teniéndose él mismo de rodillas que tiene que cambiar ese bebé patético que se quiere autosatisfacer quiere morir tiene que cambiar tiene que transformarse en un hombre y quizás ahora vamos a ver eso entonces vamos a ver qué nos depara todo lo que tiene que ver con Bo y esta compañía la semana que viene The Voice los muchachos hoy se separaron en tres grupos primer grupo ya a medida que hablábamos de ellos pero Mother Milk Annie y Hughie fueron a buscar a Liberty fueron a descubrir qué pasó con Liberty descubrieron qué pasó con Liberty sí no blanco negro pero tenemos alguna que otra respuesta que todavía no sabemos cómo usar lo que importa acá es este episodio sirvió para darle un poco más de tridimensionalidad al personaje de Mother Milk no creo que lo necesite porque me parece que era un personaje que realmente estaba muy bien trabajado pero en este episodio como que siguió aumentando el valor y respeto a lo que se siente por este hombre me parece que su pelea es excelente me parece que sus actuaciones son brillantes y que creo que la clave de lo que define a él como personaje es estar sentado en el auto habiendo obtenido respuestas volviendo y dándose cuenta que ese hombre que supuestamente era un héroe era una persona con una enfermedad una enfermedad que me la pasó a mí y que es esto que estoy haciendo hoy en día y que quizás yo cuando alguien me asesine voy a llevarle esa enfermedad a alguno de mis hijos y eso no está bueno porque sí es un héroe sí lucha contra todas las cosas malas pero si esa lucha no termina con vos esa lucha se hereda y probablemente cause un montón de problemas entonces estás poniendo en peligro a tu familia estás siendo egoísta pero estás luchando por algo más no es como que está esa ironía o esa división que es muy finita de estoy luchando por todos estoy luchando por mi familia pero si yo no logro cumplir con eso quizás pongo en peligro a mi familia entonces ¿qué haces? ¿dejas de luchar o seguís luchando? si seguís luchando es lo que te define como héroe pero otros por ahí te miran y dicen que sos un estúpido pero bueno nosotros vamos a elegir creer que el tipo de persona que es Mother Milk su padre fueron realmente héroes y que bueno esperemos que esa lucha termine en algún momento porque la única manera de poder terminar o asegurarse de que las cosas sigan bien es creando un mundo mejor para los hijos ¿no? entonces si tenemos que morir por eso me parece que vale la pena para poder crear un mundo mejor para nuestros hijos y que creo que no tengo hijos igual pero creo que es lo mismo que pasa bueno ahí ya saltamos también a Rebeca Rebeca no se va a sentir segura jamás en el mundo exterior pero no solo porque Homelander puede venir a matarlos también porque este chico Butcher y no lo quiere sabe que a la larga o la corta ese 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 coso es un algo que van a querer estudiar la gente de Bo porque es un además es un bebé natural entonces van a querer eso yo no sé cuán seguro es también para ella mantener a Ryan ahí porque en algún punto van a querer estudiar eso o sea como les dije durante la reacción la mejor manera de asegurarse que Beca vaya con vos es matando a Homelander es terminando con Bo y construyendo un mundo en el cual ellos se puedan sentir seguros y que vos puedas hacerlo sentir seguros y decir yo estoy peleando también por tu hijo porque quiero que puedan estar bien la posición de él en este episodio fue me quiero ir a la verga con vos tu hijo no me importa y eso tiene que cambiar porque es su hijo no se tiene que olvidar es su hijo lo parió lo ejendró lo crió 20 años te veía el pendejo y vos que querés que lo tire a la basura por vos te ama pero no esa es su familia y ya está fin si no cambias vos no puedo hacer nada pero el amor que siente por su hijo es mucho más grande o no sé si es mucho más grande pero es diferente al amor que siente por Butcher es un amor que no puede permitir perder porque su hijo fin listo no hay más discusión pero bueno vamos a ver si Butcher lo entiende Annie y Huey están en un momento medio raro no entiendo muy bien hacia dónde estamos yendo con ellos yo hubiese preferido que realmente ella viste que en el momento este que le dice Huey ¿y cómo te sentís ahora? ¿te sentís igual que cuando estás en la torre? no y bueno no hace eso lo que necesita tipo quedate ahí porque después le dice esto que estamos haciendo no tenemos que hacer más ¿y qué va a hacer Annie? porque realmente lo único que va a hacer es estar en la torre porque no tiene ningún tipo de conexión con los muchachos y no no va a hacer nada entonces no o sea ¿se entiende lo que voy? en estos momentos Annie no sirve de nada porque supuestamente no va tampoco a luchar desde adentro porque no lucha desde adentro ella está sentada ahí jugando a algo no sé ser superhéroe cosa que no lo hace tampoco porque ninguno de ellos es un superhéroe yo imagino que los episodios de ella va a tratar de ser descubrir verdades sobre Liberty y quizás eso la pone en peligro y recién ahí va a poder irse pero bueno lo tendremos que descubrir próximamente por ahora no sirve de nada por último quizás lo que conviene es hablar un poco de Franchi y Químico en este episodio no se resistió Franchi y la besó a Químico tenía mucha droga tenía también todo este peso de las cosas y quería salvarla y bueno me parece interesante la lectura de salvarla ella puede servir para él salvarse a sí mismo y poder sentir que pagó por lo que hizo me parece que igual pasa lo mismo que pasa por ejemplo con Annie es como que ellos no le están dando la opción y todavía si bien dijo es una de nosotros Mother Milk la semana pasada no sé es como que siento que no le está dando ese lugar Franchi Franchi tendría que respetar lo que ella quiere tendría que obviamente sí protegerla y cuidarla porque es un cuidado mutuo entre ellos y porque la cuidaría de la misma manera que cuida el resto pero no es un canario lastimado no es un pajarito lastimado tenés que dejarla que lidie como pueda con todo eso y obviamente acompañarla obviamente besarla si ni siquiera te puedes comunicar no es una opción pero bueno nada vamos a ver como sigue todo para Kimiko que está pasando un momento difícil no tenía no tenía que arriesgarse tienen que controlar la situación para vengarse se van a vengar sí pero hay que pensarlo porque si no vas a terminar muerta vos también nada vamos a ver que nos depara el próximo episodio vamos a ver que nos depara el próximo episodio pues se están construyendo las cosas para que se vaya todo al carajo así que si les gustó el video por favor compartan denle like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir mis redes nos vemos la próxima semana en un nuevo video de The Poise chau chau